Muy buenos días, la verdad es que es un placer estar esta mañana con los medios para compartir una noticia que desde mi punto de vista es probablemente de las más esperadas en la ciudad, que es todo lo que tiene que ver con la programación navideña. Es verdad que no solamente esperadas por la ciudadanía, por la ciudadanía más joven, sino también esperadas por el equipo de gobierno porque hay mucho cariño y mucha dedicación a ese diseño de navidades para el 2022. Venimos a hacer un planteamiento de las navidades con el título nuevamente Fue la Hora de Abrilla. Con un título Fue la Hora de Abrilla lo decíamos el año pasado y lo hemos dicho en otras ediciones en las que Fue la Hora de Abrilla por distintas cuestiones, no solamente por las luces que evidentemente van a engalanar nuestra ciudad. Nosotros no competimos en alumbrado navideño con ninguna ciudad porque queremos brillar en otras cuestiones también. Queremos brillar en cuanto a la participación ciudadana se refiere, en cuanto a las actividades culturales, que va a haber más de 100 actividades culturales gratuitas, en cuanto a los mercados navideños, es decir, Fue la Hora de Abrilla en cuanto al ambiente navideño. Yo creo que si hacemos una valoración en el conjunto, ya han pasado en ediciones anteriores, pero en esta edición queremos que eso vuelva a suceder, que Fue la Hora de Abrilla tenga un espíritu navideño, el espíritu navideño a flor de piel. Eso lo hemos hecho con un diseño de Navidad. Continuamos con el paseo de la Navidad, pero con distintas novedades que desde nuestro punto de vista van a enriquecer y van a hacer más atractivo este paseo por la Navidad. Les voy a poner unos ejemplos, luego la teniente alcalde de Ciudad Viva entrará más en detalle en todo lo que tiene que ver con la programación, pero sí que es verdad que hemos hecho un cambio de alumbrado en la propia calle de la plaza, que sabéis que es el túnel, el pasaje de los más importantes que tenemos a lo largo del paseo, pero a lo largo de todo ese paseo van a ir pasando cosas, van a ir sucediendo cosas de ambiente navideño que creo que van a ser muy atractivos para todos, especialmente para los más pequeños y las más pequeñas. Como novedad tendremos la idea de los duendes de autómatas, esto es el Fuenlilandia podríamos decir de Madrid. Creo que vamos a estar muy a la altura de pasada con otros espectáculos de autómatas que no voy a poner el nombre de qué centro comercial realiza en Madrid, pero que sí que va a ser muy dinámico y con personajes que se mueven acompañados de música y ambiente navideño. Una de las novedades más importantes. Otra novedad es el espectáculo audiovisual con una gran pantalla en el recinto ferial que de alguna forma va a completar prácticamente ese paseo de la Navidad, prácticamente es el final, está al lado en el ferial, al lado de la pista de hielo que también se vuelve a colocar en esta ocasión. Por poner otra no quiero matarle la programación que luego dirá la teniente alcalde, pero esto es lo que tiene el ser alcalde. Luego una de las novedades, por poner ejemplos, creo que son detalles importantes, las pre-Uvas vendrá y contaremos con la presencia de Anne y Gartiburo, o sea que nos vamos a convertir que queremos dar el peso específico a esas pre-Uvas, que de alguna forma pues también creemos que esta persona tiene todo que ver, tiene todo que ver con las campanadas de fin de año, de manera que podrá estar en esas pre-Uvas Fuenlabreñas. Luego habrá distintos conciertos de personas que luego contará la teniente de alcalde. Me vais a permitir que destaque también, digo porque está con nosotros la persona, las personas que organizan, está Gerardo, el mago Gerardo, que es Fuenlabreño. Queremos hacer también, poner en valor el talento Fuenlabreño, que va a ser la persona encargada de hacer esa gala internacional de la magia, que desde mi punto de vista siempre ha tenido una repercusión muy importante a nivel, en la calidad de la producción, en la calidad de los espectáculos que vienen a nivel internacional y creo que es muy importante que esa coordinación la lleve también pues alguien, por supuesto, un profesional de primera categoría, pero también que sea de Fuenlabrada. Evidentemente, todo lo que sea promocionar la cultura que tiene sello Fuenlabreño, pues desde nuestro punto de vista, creo que también tiene que ponerse encima de la mesa en una ocasión como esta. Los mercados navideños y el ambiente navideño, la cabalgata de Reyes Magos. Yo qué les voy a decir, porque en la medida en que hemos puesto todo el cariño del equipo de gobierno, bueno pues creo que van a ser las navidades más potentes que se han realizado en Fuenlabrada, una de las más potentes de la Comunidad de Madrid, desde aquí hacer una invitación a la participación de todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, que bajen y disfruten, por supuesto, a ese primer momento que será el día 9 de diciembre con el encendido de luces y a partir de ahí pues que dejen llevar su imaginación en las navidades de Fuenlabrada. También invitar al resto de ciudadanía que no son de Fuenlabrada. Somos una ciudad pues encantada de recibir visitas, encantada de que puedan disfrutar de aquello que hacemos desde el Ayuntamiento, de aquello que hacen los comercios, la hostelería local y por supuesto hacer un llamamiento a aquellas personas que de pueblos colindantes de Madrid capital, pues quieran venir a pasar una buena tarde, un buen día en Fuenlabrada. Está garantizado con esta programación que a continuación le va a pasar a detallar la teniente alcalde de Ciudad Viva que, como decía, le ha puesto mucho cariño, le hemos puesto todo el mundo, todo su equipo, mucho cariño en el diseño de estas navidades. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues sí, es verdad que una navidad potente, una navidad que hemos preparado con muchísima ilusión, todo el equipo de Ciudad Viva, el equipo de Cultura, pero en realidad al final un gran evento como son las navidades en una ciudad, en una gran ciudad como la de Fuenlabrada, pues tiene la implicación y el trabajo prácticamente de todas las áreas y de todas las delegaciones del Ayuntamiento. A todos los trabajadores y trabajadoras la verdad es que les quiero agradecer porque llevamos mucho tiempo, realmente casi la primera reunión que tuvimos para hablar de las navidades de este año fue justo cuando acabaron las navidades del año pasado, así que bueno, espero que esté a la altura de todos los vecinos y de todas las vecinas porque es verdad que hemos trabajado mucho y lo hemos preparado con muchísima ilusión. Un amplio programa de actividades culturales y de ocio para todos los públicos, gratuitas, que ahora pasaré a comentar y a desgranar. Desde el 3 de diciembre estarán instalados los mercados navideños en la Plaza Constitución y en la calle La Plaza. Este año tienen una composición muy interesante, habrá juegos, libros, joyería, bisutería, jabones, minerales, inciensos, aceites, decoración textil y también productos de alimentación por las típicas castañas, chuches, pan, empanadas, churrería, bueno podremos también, nuestros vecinos y vecinas pues podrán tomar algo mientras compran pues algunos detalles y algunos regalos para las navidades. Atracciones para los más pequeños en Plaza España, también desde el 3 de diciembre, una noria, un tío vivo y un circuito de quads a un precio reducido de un euro. La pista de hielo desde el 9 de diciembre. Habrá visitas especiales con precio también reducido para nuestros coles y bueno, está ubicada como sabéis en el recinto ferial. Fuenly y los pajes reales no podían faltar en la navidad de Fuenlabrada y estarán desde el 16 de diciembre al 4 de enero en el hall del ayuntamiento y también recorrerán todas las juntas municipales de distrito, bueno pues para recoger todas las cartas con los deseos de los más pequeños y para recoger también sus chupetes. Vamos a, bueno voy a empezar comentándoos como los grandes eventos o citas especiales y luego ya desgran un poco más la programación sobre todo fundamental de todo lo que va a ocurrir en el escenario de Plaza Constitución. El encendido de la navidad en toda la ciudad se realizará el día 9 de diciembre a las 7 de la tarde aquí en Plaza Constitución. Contará con una pregonera de lujo, Alicia, quien defendió mejor imposible nuestra candidatura a ser ciudad europea de la juventud. Estoy convencida de que va a ser un pregón muy especial con una pregonera como digo de lujo y muy especial. Habrá sorpresas y finalizará con el concierto de Soraya. También tendremos un desfile de coches clásicos que también hicimos el año pasado y que bueno pasará por la calle La Plaza y terminará aquí en calle Hungría con una concentración para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar. Un gran castillo de fuegos artificiales el 17 de diciembre a las 7 de la tarde en el colegio San Esteban, bueno pues también para que estas navidades pues también tengan luz y sonido en los cielos de Fuenlabrada. La tarde buena y la tarde vieja estará amenizada en todos los distritos por diferentes charangas en todas las zonas de concentración de establecimientos hosteleros, bueno pues para el disfrute de esas dos tardes que al final pues nos juntamos familiares, amigos y amigas para tomar algo antes de irnos a cenar. La gran fiesta de las preubas el sábado 31 desde las 11 y media de la mañana a cargo de Anne y Gartiburu y con el concierto de Viva el Pop Español en Plaza Constitución pues para comernos las chuches de la suerte con los más pequeños. Contaremos también con los tradicionales Belénes Vivientes por parte de nuestras asociaciones de la Casa Regional Andaluza el sábado 17 en la Plaza del Doctor Ocaña y de la Asociación Cultural y Deportiva Miraflor el domingo 18 en su sede. Deporte y decía que era muy importante al principio la colaboración y el trabajo prácticamente de todas las delegaciones del ayuntamiento y nos acompañan hoy aquí Agustín Domínguez y Beatriz Peñalver, los concejales de Deportes y de Juventud e Infancia a quienes les agradezco bueno pues que estén aquí acompañándonos en esta presentación y también bueno pues todo el trabajo de sus delegaciones en esta Navidad. La marcha quema polvorones en su tercera edición se desarrollará el domingo 18 a las 12 horas caminaremos durante tres kilómetros un poquito más, 3,2 kilómetros pues para pasear la ciudad y disfrutarla también de esta manera. Saldrá de Plaza España, llegará a Plaza Constitución y bueno finalizará con un concierto de Fuenly y su pandilla con grandes éxitos de los años 80 y de los años 90. Otra cita con el deporte pero esta vez para compartirla con nuestras mascotas el sábado 17 de diciembre a las 11 horas en el vivero, un recorrido de 6 kilómetros y es la cuarta edición de la Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus Canina y como gran evento por supuesto que cierra un broche de oro a la programación es la gran cabalgata de los Reyes Magos. Previamente sus majestades los Reyes Magos de Oriente van a hacer un alto en el camino y acamparán en el Paseo de la Salud, en el Paseo de la Navidad iba a decir estoy ahí, en el Paseo de la Salud. El martes 3 de enero y el 4 de enero en el vivero en el Paseo de la Salud como decía pues eso vuelven a acampar los Reyes Magos en Fuenlabrada para terminar de ultimar pues todos los preparativos para la gran cabalgata que se desarrollará. El 5 de enero a las 6 de la tarde con el recorrido habitual van a participar 52 carrozas y como sabéis es una cabalgata tremendamente participativa, participan la mayoría de las entidades y asociaciones de nuestra ciudad y en ella habrá alguna sorpresa que no voy a desvelar para que estéis ahí pendientes hasta el día 5. A las 8 de la tarde como siempre en la Plaza del Ayuntamiento, el Pregón de la Ilusión y luego bueno pues se desarrollará también como todos los años la cabalgata en Loranca que está prevista que inicia a las 8 y media de la tarde y que contará con animación en la Plaza de la Concordia desde las 7 y media de la tarde. También como todos los años habrá un interesante programa de actividades navideñas para nuestros mayores en diferentes actividades que ahora os voy a contar y además también en los centros de mayores. Respecto de la programación cultural que fundamentalmente se va a desarrollar en el escenario que tenemos ubicado aquí en la Plaza Constitución, también habrá algún evento como sabéis en el Tomás y Valiente, en Casa de la Música y en las juntas municipales de Loranca y del Vivero, en el Teatro Nuria Esper, en Aitana Sánchez Quijón y en las plazas, bueno pues también habrá actividad. Os lo voy a contar por bloques porque creo que así queda como más organizado, para el público familiar. Fundamentalmente es el grueso de nuestra programación, que duda cabe que la Navidad es tremendamente especial para los más pequeños de las familias y para las familias por supuesto. Habrá musicales en Plaza Constitución, el libro de la selva, Magic Dreams con Mickey Mouse y su banda y muchos personajes de Disney, Dumbo, un tributo a Frozen, habrá circo, no puede faltar el circo en nuestra programación, el 3 de enero con un espectáculo de música en directo, malabares y acrobacias en Memphis, Rock and Cirque, además también habrá el 11 de diciembre aquí en Plaza Constitución otro espectáculo de circo de la mano de la compañía Circo In Rota. Conciertos, que dicen que son, o algo así, no sé si me equivoco, los Rolling Stones de los Peques, que es Pica Pica, vendrán, estarán con nosotros el viernes 23 de diciembre a las 6 de la tarde aquí en Plaza Constitución. También habrá el 8 de enero en Casa de la Música un concierto de rock en familia y diferentes conciertos de los clásicos del rock de toda la vida para que se pueda, como digo, disfrutar en familia, los peques y toda la familia al completo. Habrá magia, magia. Tenemos aquí, como ya decía Javier, el mago Gerardo en representación del grandísimo talento que tenemos en nuestra ciudad. La gala internacional de la magia se celebrará el 6 de enero, habrá dos pases a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde y bueno, contará con los mejores magos del panorama nacional e internacional y con muchas sorpresas en el Tomás y Valiente. También habrá un show de Harry Potter aquí en Plaza Constitución, el 27 de diciembre. Y en el Teatro Aitana Sánchez Gijón, el 21 de diciembre, un espectáculo también de magia llevada a cabo por el mago Chuso. Además, en Plaza Constitución y este año como novedad vamos a montar el 24 de diciembre, bueno, en realidad lo va a montar Fueli, una discoteca para peques. Fueli y muchos de sus amigos, personajes infantiles muy conocidos por todos los niños y por todas las niñas, pues estarán, como digo, el 24 de diciembre por la mañana a la una de la tarde, bueno, pues para disfrutar en Plaza Constitución. Además de esto, habrá títeres y talleres y probablemente me haya dejado alguna actividad que bueno, podéis consultar en el programa. Danza. La danza, como sabéis, también es importante en nuestra programación. Los días 3 y 4 de diciembre vamos a celebrar la Gala de la Danza por Navidad, donde van a participar 11 escuelas de danza de nuestra ciudad, donde se realiza un encuentro entre ellas y un intercambio. Es una muestra de las diferentes propuestas llevadas a cabo por las diferentes escuelas de nuestra ciudad. Si hablamos de danza, no puede faltar en la programación el centro coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, que además ha preparado un espectáculo muy especial con nuestros mayores de la ciudad. El coloquio de la Zambra, se llama el espectáculo y podremos disfrutar de él el 16 de diciembre en el Tomás y Valiente. También habrá un festival de danza en Loranca los días 27 y 28 de diciembre de la mano y con la participación de escuelas de danza y de asociaciones del distrito de Loranca, que sería de la Navidad sin los villancicos. Pues tendremos y podremos disfrutar de una muestra de corales de los centros de mayores y de las casas regionales en el Tomás y Valiente el 12 de diciembre. Castañuelas por Navidad con Mario Bueno y con nuestros mayores también aquí en Plaza Constitución el sábado 17 de diciembre. Y bueno, música, mucha música, grandes conciertos. Soraya, como os decía, el 9 de diciembre, el arrebato el sábado 17, un concierto de música gospel el lunes 2 de enero. Habrá música clásica también en el Nuria Esper el 29 de diciembre actuará la Banda Municipal de Música y bueno, el 1 de enero, como sabéis, en el Tomás y Valiente de la mano de la orquesta sinfónica Orbis podremos disfrutar del tradicional concierto de año nuevo. También habrá tributos. El 7 de enero en Casa de la Música hemos preparado una noche de tributos, tributo a Manolo García y a Fito. Flamenco, pues también ya sabéis que el flamenco es muy importante, fue labrada decimos muchas veces, sobre todo durante el mes de noviembre, que flamenca. Y bueno, el tradicional programa que lleva más de 30 años desarrollándose en nuestra ciudad con la colaboración también de una entidad local del grupo El Planeta, Navidad, Templo y Música, que se desarrolla en la Iglesia San Esteban. Bueno, pues este año se llevará a cabo el sábado 17 y el domingo 18 de diciembre. Habrá dos espectáculos, el del sábado 17, Sandra Carrasco y José Luis Montón, y el domingo 18, el espectáculo Metamorfosis. Zambomba Flamenca, aquí en Plaza Constitución, Jerez canta la Navidad, el 26 de diciembre. Y de la mano de nuestras asociaciones, la Zambomba Flamenca, que organiza la Casa Regional Andaluza, en la Plaza del Doctor Ocaña, el viernes 16, Navidad Rociera, por parte del Coro Acebuchal, el viernes 16, en el Yusef Carreras, y la Navidad Flamenca, en el vivero, de la mano de la Asociación Flamenco al Compás. Comedia y humor. Tendremos dos espectáculos relacionados con este género, un espectáculo de Illana, en Plaza Constitución, Páspor, el 29 de diciembre, y una noche de monólogos, con José Boto, el 28 de diciembre, en el Teatro Nuria Esper. Y para el público juvenil, también hemos desarrollado una programación especial este año. El 15 de diciembre, en Plaza Constitución, un DJ fue labreño también, Javi Sánchez, que estará para el disfrute de todos los jóvenes y las jóvenes de nuestro municipio, además de, luego, el concierto de Marlena. El 17 de diciembre, en Casa de la Música, habrá una masterclass de danza urbana. También, el 18 de diciembre, en Casa de la Música, de la mano de la Asociación Aldava, batallas de cantantes urbanos. Y habrá, en la Plaza de la Concordia, en la Junta Municipal de Distrito de Loranca, una gran fiesta joven pre-Uvas, el viernes 30 de diciembre. A grandes rasgos, esta es la programación que hemos preparado. La verdad es que espero que los vecinos y las vecinas, lo deseo con muchísima ilusión, vivan la ciudad, paseen, la ciudad paseen, el paseo de la Navidad, participen y disfruten y llenen de color y de ilusión todas las calles de nuestra ciudad.